Zona Viva, solo los mejores Hola que tal amigos, yo me encuentro en la Condesa Coffee Bar, quédense conmigo a ver la siguiente cápsula Y me encuentro muy bien acompañada por Jimmy, ¿cómo estás Jimmy? Bravo, bien, feliz noche, ¿qué tal? ¿todo bueno? Muy bien, él es el gerente de la Condesa Coffee Bar Y bueno, pues hazle una invitación a toda la gente para que ya se venga aquí a este increíble restaurante Bueno, sí, gente bella de Oaxaca, los esperamos por acá en la Condesa Ya saben, estamos ubicados en la esquina 5 de Mayo con Currión A partir de la 1 de la tarde, de la 1 hasta las 2 de la mañana Lo van a pasar súper sabroso, súper rico, buena atención, buenos precios, ¿no? Bravo, la verdad, excelentes precios, excelente atención También hay reservaciones para eventos sociales Sí, pueden llegarse acá al local, podramos, se hace el cuadre de tu evento O simplemente marcas el 514 y 1806, que es el número de acá de la Condesa Perfecto Jimmy, un gusto como siempre, pues ser atendida por ti y por las chicas Que en unos momentos más las vamos a presentar, ¿verdad? Sí señor, vale, bella noche Ok, continuamos con mucho más en La Condesa Coffee Bar, no se vayan Hola, yo soy Fernanda, ella es Marisol, nosotros somos Relaciones Públicas de La Condesa Les invitamos a que vengan, el lugar está buenísimo Es muy divertido, hay de todo, música, tragos, promociones Así que les invitamos a que vengan, está de lunes o sábado hasta las 3 de la mañana Así que los esperamos Oigan, cuéntenme amigas, ¿por qué vienen a La Condesa? Porque tiene muy buen ambiente y la decoración está muy padre Sí, verdad, la verdad que se respira buena vibra, buen ambiente Ay, la verdad que está divino La Condesa ¿Tú por qué prefieres La Condesa? Porque hay muy buen ambiente y la verdad está muy cómodo para convivir aquí con los amigos Y están muy bien los precios Y aquí nos encontramos también a unos amigos que, bueno, se vienen a divertir a La Condesa ¿Tú por qué vienes a La Condesa? Pues después de un tiempo de estar estresado, yo creo que es merecido venir a acostarse un rato Estar con los compañeros, dialogar un poco Creo que es merecido que todos vengan acá a conocer Está muy animado acá, muy tranquilo, un ambiente muy bueno Que puedes venir con tus compañeros, divertirte, hacer lo que quieras Y creo que es un lugar ameno, ¿no? Para estar aquí conviviendo todos Y me encuentro en muy buena compañía Con unas trabas súper animosas Y bueno, ellas son maestras, ¿verdad? Eso es todo, un aplauso para ustedes Oigan, bravo, bravo Cuéntenme, ¿qué están haciendo La Condesa? Venimos a festejar ¿Qué cosa? A ver, cuéntenle a toda la gente que les está viendo Después de tener un día muy atareado Pesado, con la posada, la pastorera de los niños Nos venimos a desestresar un poco acá Ay, qué padre, maravilloso Y La Condesa es un gran lugar para hacerlo, ¿verdad? Claro, claro Tiene muy buen ambiente y nos atiende muy bien Sin duda alguna, uno de los mejores lugares aquí en la ciudad de Oaxaca Muchísimas gracias Felicidades Continuamos Amigos, ha llegado el final de esta cápsula Y recuerden Todo el personal que trabaja aquí en La Condesa Coffee Bar Está para consentirlos Y para atenderlos como ustedes se merecen Ya lo saben, solo aquí en La Condesa Coffee Bar Yo me despido Continuamos con mucho más en Zona VIP No le cambien ¡Suscríbete!